Más de 2.000 estudiantes de la zona rural y urbana serán beneficiados. Mediante un comunicado de prensa, el alcalde de la Jawa de Ibirico, Obelio Jiménez, dio a conocer que es positivo para COVID-19. Luis Alberto Gonzalvo anunció en sus redes sociales que venció al coronavirus. Alcalde de Curumalí, Henry Yacón, le respondió a los campesinos que reclaman mejoramiento de vías terciarias. Hospital Eduardo Arredondo Daza habilitará nuevamente Centro de Salud del Barrio La Victoria. Adulto mayor se quitó la vida en el municipio de Agustín Codazzi. Dos nuevos jugadores llegaron para reforzar al Valledupar Fútbol Club. Denuncian torneos de fútbol clandestinos en Valledupar. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Poco a poco, los alcaldes de César han ido dando positivo para coronavirus. El turno ahora es para el alcalde de la Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, quien ha reportado a través de sus redes sociales que dio positivo para coronavirus. Sin embargo, sigue trabajando, haciendo teletrabajo desde su residencia. Este es el detalle de esa información. Buenas noches y bienvenidos. A través de un comunicado de prensa, el alcalde de la Jagua de Ibirico, César Obelio Jiménez, informó que está contagiado con COVID-19. El mandatario presenta síntomas leves y se encuentra aislado en su vivienda bajo todos los protocolos de bioseguridad, desde donde seguirá coordinando acciones y cumpliendo con sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo. En ese sentido, y ante el alarmante aumento de casos en la Jagua de Ibirico, la Administración reiteró a la comunidad la importancia de reforzar el autocuidado y seguir las recomendaciones de lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico. Es de mencionar que hasta el momento han resultado contagiados nueve alcaldes del César, entre ellos, Mello Castro de Valledupar, Martín Zuleta de La Paz, Edulfo Villar de Bosconia, Leuz Maguerra de San Martín, Óscar Osorio Ríos de González, Celso Moreno de Chimichagua, Danilo Duque de Pueblo Bello, Carlos Mario Calderón de San Diego y Obelio Jiménez de La Jagua de Ibirico. Es tiempo para saludar a esta hora a Eduardo Retamoso Polo, quien se reporta con sus informaciones. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Obaldo? Buenas noches. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes de RTA Noticias. Es un gusto estar con ustedes acompañándolos en este medio informativo. Tenemos que hablar de la avenida Simón Bolívar, porque los usuarios y conductores de este tramo vial en el sector del Sena se quejan porque está en mal estado. Piden al gobierno municipal tapar los huecos que allí en este tramo se encuentran. El tramo de la avenida Simón Bolívar entre la Glorieta de la María Mulata y la intersección semafórica frente al Sena tiene cuatro huecos que ponen en peligro la transitabilidad de los vehículos, especialmente cuando llueve en este sector de la ciudad. Los huecos están en la mitad de la calzada, pero muy pocos se ven en horas de la noche o se tapan totalmente cuando llueve. Varios automóviles y motos han caído en estos huecos y es por ello que los conductores piden la intervención de la Secretaría de Obras del municipio para su reparcheo. Otro hueco se registra en mitad de la calzada en la calle 6A de Agoral al restaurante, donde siempre, en cercanías a la DPA, allí fue colocada una bolsa negra llena de basuras para anunciar el daño en el pavimento. Los usuarios de las vías en Valledupar esperan la pronta intervención del gobierno municipal para reparchar los huecos o arreglar las vías totalmente. Sol Yadira Rojas es muy recordada en el municipio de Valledupar y el departamento del Cesar, por su paso por la gerencia de Electricaribe, también fue secretaria general del alcalde Freddy Socarras Reales. Ahora ha ganado un concurso para ser la gerente de una de las empresas de seguros más importantes que tiene nuestro país. Positivas Seguros, ella será gerente de abastecimientos de esa compañía. Aquí conocimos la información sobre Sol Yadira Rojas. La exsecretaria general de la alcaldía de Valledupar y esposa del exdirector del INCO, Álvaro José Soto, llegará a la gerencia de abastecimiento estratégico de Positiva Compañía de Seguros, una empresa estatal adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Rojas Rivera ganó la convocatoria realizada por la firma Casatalentos PricewaterhouseCoopers y lo ganó en la categoría muy superior. Su hoja de vida ya fue publicada en el portal de la Presidencia de la República y su posesión en el cargo se dará en los siguientes días. Sol Yadira Rojas fue alcaldesa de Aguazul en 1995, asesora del Consejo Municipal de Valledupar en 1996, gerente de la empresa Electricaribe entre 1999 y 2006, secretaria general del gobierno de Freddy Socarras Reales en 2014 y su último cargo lo dejó el pasado 28 de agosto como procuradora delegada ante entidades territoriales. Rojas Rivera es abogada con dos especializaciones y una maestría en gobierno municipal. Andrea Rodríguez también ya está con nosotros para presentar las informaciones de hoy. Buenas noches, Andrea. Hola, Waldo. Buenas noches. Registramos una triste noticia y es el suicidio de un adulto mayor en el municipio de Agustín, Codazzi. Sorprendidos y aterrados quedaron los habitantes de Codazzi. Un hecho lamentable se presentó la tarde del martes 8 de septiembre en el barrio Machiqués del municipio de Agustín, Codazzi, en el departamento del Cesar. Informaron las autoridades que en una vivienda ubicada en la calle 15 con carrera 13 fue hallado un hombre de 87 años suspendido a una soga. Esta persona fue identificada como Emilio Arturo Gelbes Santiago. El adulto mayor fue encontrado por una de sus hijas, quien llena de dolor e impotencia dio aviso a las autoridades, que posteriormente realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver. El alcalde de Valledupar, Melio Castro González, entregó equipos tecnológicos a las instituciones de la ciudad de Valledupar. Con esto se beneficiarán más de 2.000 estudiantes de la zona urbana y rural de esta capital. Con el objetivo de apoyar los procesos educativos de 2.773 estudiantes de la zona rural y urbana, la alcaldía de Valledupar entregó herramientas tecnológicas a 27 instituciones públicas. Es por eso que estas son las herramientas que les vamos a dar a todos los estudiantes, a todos los padres de familia, a todos los rectores, para que sientan el acompañamiento que tienen desde una administración municipal. Se trata de unas tabletas de 8 pulgadas, producto de una inversión de 2.199 millones, las cuales cuentan con conectividad LTE, que les permite a los estudiantes tener conectividad mediante SIM card, 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Además, vienen con la última versión de Android. Pues definitivamente es un gran aporte para los corregimientos en general, los estudiantes rurales que han sido los más damnificados. Creo que es una gran noticia y de gran satisfacción y esperanza para el futuro. Ustedes saben que a mí esto me motiva, porque soy enamorada de lo que hago y de la educación. De verdad que hoy nos sentimos orgullosos, los rectores de Valledupar y los docentes, de ver que le ha llegado a nuestros estudiantes una herramienta para que puedan ellos hacer desde su casa su trabajo. El alcalde Mello Castro ratificó el compromiso que tiene con los estudiantes del municipio en aras de fortalecer la educación en tiempo de pandemia. Es importante resaltar la labor que día a día realizan los docentes y con la entrega de estas tabletas, el gobierno municipal contribuye en el trabajo de ellos y sus estudiantes. El alcalde de Curumaní, Henry Chacón, se pronunció sobre el ataque de abejas que dejó una persona muerta en su municipio. En el barrio Los Corazones de Luisito Curumaní se presentó un hecho de lamentar unas abejas picanizadas, picaron a muchas personas, habitantes y moradores del sector del barrio, entre esos un adulto mayor, el señor Blanco Mejía, conocido como Manolo, quien se dedicó toda su vida como llantero, desafortunadamente quedó bastante afectado por las abejas, quedó tendido al frente de su casa, con el cuerpo bombero, el hospital del cuerpo bombero y otras personas que manejan este tema de las abejas, y otras personas como se acercaron a la mitad del apoyo, que fue llevado en la ambulancia del hospital, pero cuando llegó al hospital ya llegó sin síndromitales. Además también llevaron siete personas más, entre esos dos niños, al hospital, que se les dio respuesta inmediata por parte del cuerpo médico y enfermeras de nuestro municipio, y ya se dieron de alta, gracias a Dios. Pero muchas personas se han afectado, entre eso las personas que estaban manipulando, ayudando a las personas para poder desmontar esa colmena que se encuentra. Dicen que fue que la fue abordada con la colmena, por lo tanto estaban totalmente regadas por todo el sector del barrio Los Corazones, y fue un hecho de lamentar, desafortunadamente falleció el señor Orlando Mejía, y lo más crítico fue que se puso en riesgo, le contó a muchas personas del sector, que quedaron encerradas en sus casas, porque no podían salir, porque estaban totalmente agotadas, tratando de afectar a muchas personas. El suspendido gobernador del departamento de César, Luis Alberto Monsalvo, ha reportado a través de sus redes sociales, tal como lo hace permanentemente, que ya superó la situación de COVID positivo. En un nuevo resultado realizado a este exmandatario departamental, se ha dado cuenta que ya es no exportador del virus, y por lo tanto puede seguir desarrollando sus actividades de manera tranquila y rutinaria, como lo venía haciendo. Hay que recordar que Luis Alberto Monsalvo, sigue detenido en su residencia, a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de separarlo del cargo de gobernador, mientras se investiga, se desarrolla la segunda instancia, de una decisión de primera, que lo condenó a cinco años de prisión domiciliaria. Hacemos una pausa, y volvemos enseguida con otras noticias. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones, ni las propicies. Y cuando sea necesario, mantén siempre en la distancia de dos metros, usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. El pico de contagios por coronavirus en Valledupar y El Cesar está previsto para este mes de septiembre. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Esta platica me sirve a mí para muchas cosas, porque uno, que hay que pagar el ardiente, y dos para el sustento. Sentí alegría porque era una plata con la que no contaba. Por supuesto, nos queda el último sorteo que se realizará el 15 de septiembre y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios sigan utilizando la red de Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Vigilado, mira, yo antes era tremendo man desordenado. Claro, pues eso era que ningún banco me quería prestar. Siempre estaba caído mínimo con el plan del celular. Un día yo me puse a pensar y diga, viejo tigre, tú tienes que ser serio con los créditos que sacas. Sobre todo con los manes de brilla que te prestan sin tanto enredo. Y mucho más ahora que te apasaron la cuota que tú no podías pagar. Así que te doy un consejo, mi hermano. Ya los manes de brilla te ayudaron. Ahora, ¿qué haces tú? Paga tu cuota y puntualízate, papá. Te lo dice el viejo tigre. ¡Ada! Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Estimado empresario, recibo un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Valledupar. Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil. ¡Corre y hazlo ya! Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. ¡Cuidémonos! ¡Quédate en casa! Electricaribe ¡Somos todos! Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de su especialidad en retina y vitrio, su especialidad en glaucoma, su especialidad en segmento anterior y córnea, su especialidad en oculoplastia. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, doctor Flavio Piñeres Andino. Oftalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica, Retina y Vitrio. El 75% de los fallecidos por COVID-19 en Valledupar son adultos mayores. Cuidar de aquellos que nos han cuidado más que un deber es un honor. que cuando todo esto pase nuestros abuelos estén con nosotros. Llega la superquincena de supergiros. Por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16 número 2335 Avenida Pastrana Barrio 12 de Octubre teléfono 571-0405 Deja tu carro como nuevo en frenos y servicios del Valle Los expertos Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle Dupar y Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. El alcalde de Curumani, Henry Chacón, se ha pronunciado por las quejas de los campesinos de las zonas rurales de este municipio toda vez que se quejan por el mal estado de las vías terciarias. El alcalde de Curumani, Henry Chacón, respondió a los habitantes de la vereda San Sebastián y San Pedro Medio, quienes denunciaron a través de RTA Noticias el mal estado de la vía que los comunica con la cabecera municipal. Como alcalde ya tenemos el llamado de la comunidad, tenemos conocimiento porque me informaron por videos, por fotografía. El mandatario aseguró que siempre ha atendido las necesidades de la comunidad, pero que en esta ocasión hay que esperar porque la maquinaria no se puede utilizar con el terreno en el estado en que se encuentra. Por el nivel freático y las inundaciones que se encuentran en la vía, es difícil meter una motoneadora en estos momentos porque entraríamos a agrandar más el problema. Henry Chacón indicó que su municipio en estos momentos atraviesa una difícil situación por las constantes lluvias, lo que ha ocasionado daños en las vías, derrumbes, inundaciones y en la quebrada Animito ha presentado un tapón de árboles y troncos. Hoy nos estamos viendo afectados en varias vías, la vía del Mamey, la vía de la parte alta donde se han presentado varios derrumbes en diferentes sectores de la parte de la cordillera Serrano Perijá, personas que cogieron sus cosechas de frijol, de lulo, de tomate, se les están dañando los productos porque no di cómo sacarlos en estos momentos. La gobernación del Cesar facilitó al alcalde de Curumaní la maquinaria para realizar los trabajos respectivos y así poder solucionar las problemáticas a los habitantes de la zona rural del municipio que en su mayoría son campesinos. El Hospital Eduardo Arredondo Daza de Vallupar pondrá al servicio modernizará todo lo que tiene que ver con los servicios de su sede en el barrio La Victoria. Nuevamente se habilitará el Centro de Salud La Victoria gracias a un convenio de cooperación firmado entre el Hospital Eduardo Arredondo Daza y la Fundación Americares Este convenio consiste en el despliegue de acciones en salud de baja complejidad en pro de garantizar la atención de manera gratuita a la población venezolana y colombiana en condición de retorno que se encuentra asentada en Valledupar debido a la crisis migratoria originada en Venezuela En este centro de salud se prestarán los servicios de medicina general psicología atención a mujeres gestantes y se hará entrega de medicamentos para ello se formarán equipos médicos con personal local idóneo debidamente capacitado El Centro de Salud La Victoria ofrecerá servicios primarios de baja complejidad y se obliga a remitir a los pacientes que requieran servicio de emergencia o adicionales más complejos a las sedes habilitadas del Hospital Eduardo Arredondo Daza que oferten estos servicios El convenio fue firmado por un año sin embargo teniendo en cuenta la demanda de pacientes se podrá hacer una prórroga de tiempo Aquí hay otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias Con el objetivo de mantener el estatus fitosanitario de las especies de importancia económica en el departamento del Cesar el Instituto Colombiano Agropecuario ICA realiza visitas de inspección vigilancia y control en cultivos de frutales Los funcionarios del ICA visitaron cultivos de tomate de árbol lulo y mora ubicados en el municipio de Manaure Balcón del Cesar por solicitud de los usuarios y la humata del municipio Dentro de las problemáticas detectadas en campo se encontraron afectaciones por ácaro rojo y enfermedades fungosas por lo que el ICA realizó las respectivas observaciones para el mejoramiento de la situación fitosanitaria de los cultivos de la región Cabe señalar que en el departamento del Cesar se encuentran establecidas aproximadamente 7.580 hectáreas de frutales y las especies que se destacan son los cítricos mango aguacate maracuyá mora papaya tomate de árbol y lulo El gerente excepcional del ICA en el Cesar Luis Armando Castro manifestó que los frutales representan un renglón importante en la economía campesina de los diferentes municipios del departamento del Cesar por lo que reiteró que el instituto trabaja para mantener y mejorar el estatus fitosanitario en la producción primaria de estas especies vegetales hay nuevos y felices ganadores de los premios que entrega la empresa Supergiros Apuestas Unidas en el Cesar información comercial RTA Noticias La empresa Supergiros Apuestas Unidas sorteó entre sus clientes varios premios para entregar un detalle en este mes de amor y amistad y asegurar su fidelidad comercial Nuestro objetivo realmente es fidelizar a todos nuestros clientes entregarle alegría tener muchas personas felices y que quieran venir a seguir consumiendo cada uno de nuestros productos aquí en nuestra marca nosotros tenemos una red amplia en todo el departamento del Cesar Los premios fueron sorteados en la sede de Supergiros Apuestas Unidas en Bailupara y los ganadores salieron muy felices y donde queremos generar esa cercanía con el cliente y facilitarle la vida en cada una de las esquinas tener un Supergiros que atienda esas mismas necesidades Las directivas de Supergiros Apuestas Unidas invitaron a los cesarenses a seguir utilizando sus servicios y realizando los giros apuestas y recargas para seguir ganando más premios en los siguientes sorteos Este jueves regresa la alta montaña al Tour de Francia en una etapa más donde los colombianos esperan ser protagonistas en Anbernal el segundo en la clasificación general quinto es el colombiano Nairo Quintana también se mantiene en el top 10 de la clasificación general Gregóbert Turán y Superman López ellos mañana eran pues tendrán que hacer un buen papel en pro de seguir luchando por el título de la carrera más grande de ciclismo en el mundo vamos a una pausa de comerciales y ya retornamos estimado empresario recibo un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Bayupal todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil corre y hazlo ya hoy más que nunca decidimos seguir luchando para ganar esta batalla porque queremos a nuestra gente con vida y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta porque es hora de que la economía se reactive y que haya más oportunidades laborales para eso el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad pero el compromiso es de todos hoy más que nunca necesitamos ser responsables con tu vida y la mía porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir de ti y de mí depende el poder lograrlo que no te gane la confianza mantén tu distancia para que juntos sigamos cumpliendo sueños que no te gane la confianza mantén tu distancia una campaña de Confa Cesar ahora en Bayedupal drogas la receta más cerca de usted invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en drogas la receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita Emilianito Zuleta en drogas la receta mi droguería de confianza drogas la receta la que más barato vende compruébelo vacunar es un acto de amor y responsabilidad protege a tus hijos de las enfermedades y ponte al día con las vacunas en las sedes del hospital Eduardo Redondo Daza tenemos el personal capacitado pregunta por la vacuna que corresponde a los velores de acuerdo a la edad y recuerda que las vacunas son la mejor defensa prevenir depende de ti hospital Eduardo Redondo Daza alcaldía municipal de Valledupar estamos poniendo orden en el día de hoy se están liberando dos boas constrictor las cuales fueron rescatadas por la policía ambiental una en el barrio La Victoria y la otra en el hotel El Bosque en la ciudad de Valledupar el mensaje que Corpo Cesar le deja a la ciudadanía es que respetemos a la fauna silvestre ya que esta cumple una función biológica en su hábitat natural dicha función repercute en beneficio de los seres humanos Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también llega la super quincena de Supergiros por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti esta platica me sirve a mi para muchas cosas porque uno que hay que pagar el arriendo y dos para sustento sentí alegría porque era una plata con la que no contaba por supuesto nos queda el último sorteo que se realizará el 15 de septiembre y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios sigan utilizando la red de Supergiros para que giros cuando hay Supergiros aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado MinTIC constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en Las Cayenas El nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de constructora Garbajal y Soto Definitivamente no hay nada más barro que estar caído y hacerse loco Cuando tú te estás bajando ¿qué haces? Levanta la mano y pides ayuda ¿sí o no? Lo mismo pasa con el crédito Brilla Si tú sabes que no vas a poder cumplir la cuota de este mes tienes que llamar al 164 y ellos te van a dar diferentes opciones de pago Así tú quedas tranquilo y sabes que te estás comprometiendo con algo que puedes cumplir Por eso escucho consejos mi hermano Ya que la gente de Brilla te dio la mano ahora ponte bacano paga tu cuota y puntualízate que lo dice el tigre Olímpica Estéreo la emisora más escuchada de Colombia En Becerril estamos en el canal 4 RTA Noticias es la respuesta Hay preocupación de algunos habitantes porque se están realizando torneos de deportes de manera clandestina en esta capital y están pidiendo la intervención de las autoridades municipales tanto de salud como policivas El Ministerio de Salud y Protección Sociales pidió la resolución 991 del 17 de junio de 2020 por medio de la cual estableció las normas y protocolos para que los deportistas de alto rendimiento pudieran realizar sus entrenamientos Para los deportes aficionados aún no hay autorización pero en Valledupar parece que esto no está claro puesto que varios escenarios de la ciudad están siendo utilizados para la práctica de deportes Este es el caso de algunos jóvenes que de manera clandestina ingresan a la cancha de fútbol del barrio Las Flores todas las tardes según denuncia la comunidad Bueno, sí hay una peladera que se vuela se montan a las gadas y las gadas saltan a la cancha tiran balón y todas esas cuestiones pero yo no sé quién nos está manejando ni quién nos está dirigiendo y hay otro grupo de pelados por acá del sector también Por otra parte en el barrio Cicero Maestre dicen sus habitantes que organizan torneos de fútbol de categorías infantiles prejuvenil y juvenil Aglomerando a más de 100 personas en esa cancha y la comunidad ya se está quejando mucho y queremos que la policía haga presencia aquí que el cuadrante haga presencia hombre porque en realidad están poniendo en riesgo la vida de muchas personas la salud de muchas personas pusimos en conocimiento de esta situación al secretario de deportes del Cesar Leonardo Vega Sánchez y manifestó que desde inicio del mes de julio enviaron una carta al comandante de la policía en el Cesar para que tomara correctivos en este tipo de acciones venimos adelantando una gestión pidiéndole acompañamiento a la policía nacional recomendándole al instituto descentralizado y de Cesar que por favor se ponga de presente porque ellos tienen la administración de esta cancha de fútbol por otra parte la alcaldía de Valledupar expidió el pasado 31 de agosto un nuevo decreto donde restringe la actividad deportiva al aire libre de manera individual las cuales se pueden hacer bajo estrictos protocolos de bioseguridad en los horarios comprendidos entre las 5 y 30 de la mañana para los mayores de 18 años y para menores de 5 de la tarde hasta las 7 de la noche Valledupar Fútbol Club de a poco se acerca al debut será el próximo 19 del mes de septiembre ante Leones en condición de visitante en estos días se integraron al club dos jugadores más en la siguiente nota se los presentamos el equipo verde y blanco afina detalles pensando en el inicio del campeonato una semana después que comenzara a realizar los trabajos grupales el ritmo se aceleró de cara al debut el próximo 19 de septiembre ante Leones en condición de visitante el equipo profesional ya cumplió una semana de entrenamientos colectivos el equipo se encuentra muy motivado por el regreso a la competencia desde el inicio de los entrenamientos en el mes de julio no retornaron al equipo los jugadores Miguel Perea y Marlon Torres quienes habían llegado gracias al convenio con Atlético Nacional en su lugar se incorporaron Johan Sebastián Yabur y Gianfranco Peña volante y delantero centro respectivamente comentarles que estamos a la expectativa del inicio del campeonato y que esperamos nos sigan en las redes sociales del equipo para que vean el día a día de cómo se preparan para la competencia Valledupar Fútbol Club viene trabajando en su sede deportiva pero para ir buscando acoplarse a su casa deberá realizar entrenos en el estadio por lo que junto al secretario de Deportes del Cesar Leonardo Vega hicieron una infección al estadio Armando Maestre Paballó para poder implementar el protocolo de la mejor manera para que cuando el fútbol vuelva estemos preparados y que el estadio Armando Maestre cumpla con todas las condiciones La última vez que jugó el BFC en este 2020 fue el 12 de marzo como local ante Fortaleza ese día perdió un gol por cero En la tabla de posiciones los vallenatos son novenos con nueve puntos Las fuerzas militares están invitando a los jóvenes que deseen prestar el servicio militar para que se acerquen a la sede del batallón La Popa en Valledupar El comando de reclutamiento y de control de reservas del ejército nacional reactivó la incorporación de jóvenes al servicio militar desde el primero y hasta el 25 de septiembre En nombre de la segunda zona y el comando de reclutamiento y control de reservas del ejército queremos hacerle la invitación a todos los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 24 del departamento del Cesar y la Guajira para que definan su situación militar como reservistas de primera clase La institución busca incorporar a sus filas 20 mil colombianos de todo el territorio nacional los jóvenes que tengan entre 18 y 23 años de edad hasta faltando un día para cumplir los 24 que residen en los departamentos del Cesar y la Guajira Es importante y en aras de cumplir el protocolo de bioseguridad que vengan con sus respectivos tapabocas y no pueden haber tenido síntomas ningún tipo de síntomas que los vinculen con el virus En esta ocasión los jóvenes que no hayan definido su situación militar y que pretendan incorporarse pueden dirigirse al cantón de la décima brigada blindada Batallón La Popa cumpliendo con todo el protocolo de bioseguridad para prevenir el contagio de la COVID-19 Nuestro tiempo por hoy ha terminado en esta emisión de RTA Noticias vamos a regresar mañana con más información desde las 6 y 30 de la tarde por el canal 12 pero recuerden que estamos permanentemente actualizando nuestras informaciones en nuestras plataformas digitales suscríbanse a nuestro canal en YouTube somos RTA Noticias Buenas noches ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina